Miren lo que estoy haciendo, estoy haciendo una papaya encurtida, ahí he puesto el vinagre de piña, lo preparé yo, con cáscara de piña y azúcar porque no lo quedé oscuro y a veces cuesta conseguir dulce atado, acá se le llama chancaca. Entonces tiene orégano, tiene también hojas de laurel, cuando ya está hirviendo el vinagre mezclado con un poco de agua, no sea tan fuerte ni tampoco tan bajo del vinagre, ya lo estoy hirviendo, ya tiene la sal y voy a proceder a taparlo para que herva y lo voy a dejar un poco crocante como dicen acá, crocante, no sé cómo decir. Más bien sería, lo voy a dejar al dente, no tan cocido. Entonces aquí lo estoy moviendo, miren papaya, verde, no tiene que estar nada de pintura, una cosa así. Está verde, ya tiene el laurel, tiene el orégano como les dije. Lo voy a dejar herver y lo voy a revisar para ver cómo va su cocción. Voy a enseñar una manera que yo uso para hacer mis tortillas, ya sea para tacos o para enchiladas. Pongo la bolita en algo redondo. Bueno, en este caso yo tengo dos cositas de corcho que son para poner las ollas, para que no quemen las mesas, para que con una mano puesta. Entonces le pongo otra encima y uso las dos manos. Aquí solo puedo usar una porque estoy teniendo el teléfono. Y presiono, aparezco, presiono y ahí está la tortilla lista para ponerla en la cacerola. Bueno, en mi caso lo pongo en cacerola porque no tengo, miren, no tengo este comal. Pero ahora estoy haciendo unas enchiladas y ahí las estoy haciendo. No he conseguido el chope, así que por eso las estoy haciendo así. Y así me están quedando, bastante tostaditas. Miren, voy a hacer unas enchiladitas. Tengo ya todos los preparativos. Así quedaron mis enchiladitas. Le puse la palta o aguacate de dedito de mono. Y aquí está el encurtido de papaya o ají, charapita. Ahí está el ají, miren. Les cuento que como no tengo, no encontré col o repollo, le he puesto como encurtido pues la papaya. Ahí lleva frijolito, ensalada de palta y el huevito de la tortilla de maíz. Luego pues le puse la papaya como les dije.